Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Silvio Giangreco, yo soy el coordinador del profesorado de UNIPE, que está presencialmente instalado en Derqui, en Pilar, provincia de Buenos Aires. Y bueno, a partir de la situación de pandemia y de aislamiento que esta generó, fue necesaria una reorganización de muchos aspectos del trabajo docente en el profesorado, con cuestiones diversas, con distintos escenarios donde se amplificó la desigualdad en muchos casos. Pero entre otras cosas hubo que repensar situaciones desde la práctica. Y en este caso yo quiero presentarles a dos colegas de la carrera, que junto con Agustín Ingrata, las colegas son Luz Pearson, que es licenciada en Ciencias de la Educación, se especializa en la formación docente desde la perspectiva del aprendizaje en red, para la apropiación pedagógica de nuevas tecnologías. Y actualmente es docente en práctica profesional en el profesorado de Educación Primaria de UNIPE y co-dirige los proyectos de investigación sobre didáctica proyectual en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, y dicta también talleres de escritura carada. Y Florencia Aguirre es profesora de nivel primario y licenciada en Ciencias de la Educación. En formación docente se especializa en el tramo prácticas profesionales y el área de alfabetización inicial. Actualmente se encuentra desarrollando su tesis de maestría en escritura y alfabetización en la Universidad Nacional de La Plata, y además se desempeña como docente en el CBC y dicta cursos en la Escuela de Capacitación Docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Escuela de Maestros. Bueno, ellas, junto con Agustín Ingrata, el otro profesor de práctica 6, plantearon una propuesta de trabajo desde la ESI en el espacio de la práctica, y bueno, yo ya les estoy dando la bienvenida y la palabra a las colegas. Muchas gracias Silvia. Dale. No, Dani, en principio darles las bienvenidas. Para nosotras es un placer estar participando de esta semana de UNIPE Federal. Por supuesto con algunos nervios ahí dando vueltas, pero con la alegría de compartir un trabajo que entendemos que tuvo aciertos, que nos parece interesante socializarlo, y que también nos hacemos algunas preguntas que las vamos a compartir. La intención, por lo pronto, de este taller es que sea, en la medida de las posibilidades, lo más dialogado posible, porque es una experiencia concreta de trabajo. No es que venimos a exponer la manera de trabajar ESI en red, sino una manera que sucedió enmarcada en el contexto de la pandemia, en el profesorado de educación primaria de UNIPE. Y sí volver a mencionar que de todo este trabajo participó nuestro colega y compañero Agustín Ingrata, que hoy está afectado, o está involucrado en otra de las charlas UNIPE Federal, y no podía participar así, de esta manera. Buenas, acá Luz. Agregar nomás que nosotros vamos a ir compartiendo esta experiencia que hicimos el año pasado, y si quieren ir mechando cosas que se les ocurren, preguntas en el chat, las vamos levantando, ¿sí? Y luego podemos compartir también, dialogar, pero para no pisarnos, ¿sí? Así que pongan en el chat lo que necesiten, y si les ocurre, y vamos compartiéndolo, los levantamos, ¿vale? Entonces, vamos a compartir pantalla. Bueno, esto se trata de la experiencia de formación que vamos a compartir, fue como decía Flor, algo que hicimos el año pasado, teniendo que afrontar primer mes de cursada, marzo, que empieza la pandemia, la cuarentena, y bueno, no podíamos realizar las prácticas, ¿no? La residencia. Entonces, bueno, todos, como nos ocurrió a todos, tuvimos que recurrir a la virtualidad. Bueno, ¿cómo recurrir a la virtualidad? Pudiendo dar cuenta de algo, de una práctica de residencia, ¿no? Esta es la propuesta que hicimos con ESI, y la vamos a compartir. A nosotras nos pasó, como equipo docente, en particular, Uy, está Nadia, Nadia fue una de las estudiantes. ¡Ay, qué bueno! Y es que Nadia... ...activa de la propuesta. A nosotras, como equipo docente, nos pasó que Luz y yo nos incorporamos este año en la UNIPE, con lo cual, cuando se declara la cuarentena, no habíamos ido. O sea, nunca fuimos todavía a la sede de Dergi, y no conocimos de manera, o sea, presencialmente a nuestras estudiantes. A Bustín Ingrata sí las conocía. Y el primer gran desafío que tuvimos fue que cuando se, como nos pasó a todas y a todos, cuando se declaró la cuarentena, no sabíamos cuánto tiempo se iba a extender, ¿no? Entonces nos gustaba esta idea de que la cuarentena hackeó la cursada de práctica profesional número 6, y en un primer momento, que seguramente nos pasó a todas las colegas que están acá presentes, tuvimos que, de alguna manera, improvisar o repensar nuestras planificaciones, de a poco, ¿no? Porque siempre estábamos como con la expectativa de esa vuelta, de que las cosas habían arrancado bien, parecía. Bueno, nada, finalmente pasó que no tuvimos presencialidad en el 2020, pero eso fue lo primero, teníamos que repensar la cursada, no teníamos certezas de cómo iba a ser el cuatrimestre completo, mucho menos el año. Entonces, fue necesario reestructurar la materia. Imagínense, en una materia que tiene que ver con la práctica profesional, había menos chance aún de pensar una planificación similar a la que teníamos. Lo que tomamos como similar, digamos, nuestro énfasis estaba puesto en lograr que hubiese alguna experiencia, que fuese la posibilidad de pensarse en el aula, realmente sentir la experiencia de estar ahí. Hablando con estudiantes, hubo, había, aparecieron dos vacancias. La primera, ESI en la formación docente, ¿no? Acá vamos a estar compartiendo, bueno, la tenemos a nadie en directo, pero además tenemos a muchas compañeras que vamos a estar compartiendo cosas que fueron diciendo. Veían la vacancia porque tenían poca experiencia por ahí en espacios de formación docente con ESI, o si los tienen, era mucho más desde el rol de madres, ¿no? Tener experiencia de ESI como madres de estudiantes, de alumnes. Y en general lo que traían era que esa experiencia además las inquietaba, ¿no? No era cómoda la experiencia respecto a que los hijos recibieran ESI, ¿no? ¿Pueden ver bien las citas? Podemos, si no, reproducir algo. Dale, Flor, ¿qué? No, y que por otro lado, la otra vacancia que advirtieron las estudiantes fue, más que vacancia, digo, el primer contacto que tuvimos con ellas, que intentamos que fuera lo más coloquial, pensando que ya nos íbamos a ver, era cómo estaban atravesando esa cuarentena. Y una de las primeras cosas que dijeron es que estaban atravesando la cuarentena acompañando la escolaridad de sus hijos y de sus hijas. Y en ese universo de acompañar la escolaridad aparecían quienes les llevaban los cuadernillos, había quienes tenían Zoom, había quienes tenían grupo de WhatsApp, digo. Entonces, de repente la educación también estaba atravesada por las redes y por esta virtualidad que nadie sabía bien cómo, pero empezó a implementar de algún modo. Entonces, esas dos vacancias, de algún modo tenemos la intención de que estructuren lo que va a ser la potencia del día, ¿no? Vamos a estar trabajando todo el tiempo en esos dos ejes. Cómo trabajamos en la educación sexual integral, pero también cómo conceptualizamos y llevamos adelante el trabajo en red. Respecto a eso, una de las estrategias que tuvimos durante la cuarentena fue estar explicitando qué decisiones íbamos tomando, ¿no? Estar transparentando cómo planificábamos, por qué usábamos determinada plataforma. No solo dar específicamente, vimos alguna clase en donde vimos herramientas digitales, pero sobre todo estar explicitando y transparentando nuestras decisiones, ¿no? Las que íbamos tomando, modificando la práctica propia del espacio de formación. Y lo más importante, ¿no? Nosotras, digo, al momento en que las estudiantes manifestaron esta preocupación, esta vacancia respecto de su formación en educación sexual integral, que creemos que excede a los profesorados en particular, digo, es un tema que está en debate, ¿no? Pero siempre la pregunta está en cómo hacerlo. Y desde una materia que tenía la característica, que tiene nuestro espacio curricular, que tiene que ver con la práctica docente, nos parecía esencial y necesario pensar cómo llevar adelante la ESI en el aula, cómo planificar la ESI, ¿no? No había discusión de ESI, sí, ESI, no, en este espacio. O sea, claramente, eso estaba totalmente saldado. Bueno, ¿cómo? Y nos parecía que atender a eso era necesario, urgente, y podíamos hacerlo. Quisimos sumar además, entonces, algo que era de la línea, de recuperar algo que teníamos en nuestra planificación del año de cursada, que era la planificación en secuencia. Entonces, vamos a explicarles cómo fuimos trabajando esta planificación en secuencia con ESI. Claro, mientras que nos pasa, ¿no? Nadie ha podido... Muchas veces, cuando quienes trabajamos en instituciones educativas, y se nos topa el trabajo con la ESI, suelen venir gente que estudia, que nos hace pensar, que volvemos sobre el marco normativo, que leemos la ley, etc. Y, digo, ese debate creíamos que estaba saldado, y nosotros lo que más queríamos era pensar esa experiencia. Ahora, ¿de qué manera, no? En el contexto en el que estábamos. Respecto al contexto digital al que nos enfrentamos, y supongo que eso se van a identificar, además de tener que tratar de recuperar algo de lo que teníamos planificado nosotros para trabajar en el año, era, bueno, ¿en qué contexto estamos, no? Conexión a DSL y conexión de fibra óptica, o sea, la calidad de la conexión no era buenísima. En general, los estudiantes tenían conexiones de celulares, no disponibilidad de computadora personal, porque había que compartirlas, cuestión que nos ocurría a todos en la cuarentena, no hay que compartirla con los hijos, con la familia que están usándola, entonces no es que tengo plenamente una compu, entonces lo que más bien se tenía eran celulares y una conexión, como nos pasa a todos en todo el mundo, pero además particularmente a nosotros, con conexiones bastante inestables. Lo que sí manifestaron al principio, y a ver si esto también les resuena, es que al principio teníamos una sensación, si podemos recuperar lo que era marzo o abril, teníamos una sensación de que teníamos tiempo, ¿no? Estábamos totalmente encerrados y había una parte positiva de tener un poco de tiempo y lo que manifestaban era, tenemos tiempo para estudiar, eso era una cosa de la que nos podíamos agarrar. Entonces, ¿qué decisiones tomamos respecto a qué levantamos de nuestros propósitos y objetivos, que era la clave de secuencia, una vacancia de contenido que era ESI, y a nivel plataforma lo que decidimos fue, teníamos un IP digital, que es una plataforma en donde se pueden ir poniendo los contenidos y organizar la cursada, utilizamos la herramienta foro, y acá una salvedad. No era la herramienta que más nos gustaba, ahí también ustedes por ahí tienen mucha experiencia en foros, suele ser una herramienta que no facilita la conversación, uno va y cumple al foro, y es como, son monólogos sucesivos, y es muy difícil que uno pueda leerse y entrar en diálogo. Creo que eso fue algo que, trazando el recorrido, fue modificándose, y vamos a marcarles cómo. Pero, ¿por qué utilizábamos foro? Porque era una herramienta que la podían leer bastante más fácil, no es pesada. No había que tener en cuenta todas estas cosas, que no sea pesado para que sea eficiente la lectura en un celular. Utilizábamos YouTube para que hubiese alguna presencia nuestra, porque en principio decidimos no hacer Zoom, porque justamente había varias compañeras que no podían entrar a Zoom. Luego esto se modificó, pero en los primeros meses nos contaban que no podían entrar, y para que fuese equitativo y que todos pudieran estar al mismo tiempo compartiendo los materiales, bueno, no que hubiese presencialidad sincrona, digo, encuentros sincrónicos. Entonces, lo que hacíamos era hacer unos videos donde nos podían ver las caras, bueno, por ahí, eso fue lo primero. Y luego, lo que podía ser como entregable era vía la plataforma digital y lo que fue más fuerte, y acá seguro que les resuena, fue el grupo de WhatsApp, ¿no? Lo más parecido a aula que hubo, lo más parecido a conversación que hubo, fue WhatsApp. Y ahí, bueno, estaban todas las estudiantes, estábamos en los grupos, incluso cuando hubo cursada con asesores, también estábamos en el grupo así, era el modo de encontrarnos. Así que WhatsApp y una plataforma de, que es un IP digital, donde estaban los contenidos. Y nadie dice, claro, el WhatsApp no servía para recuperar lo que nos quedaba olvidado a veces, ¿no? Como teníamos el organizador de la cursada, como más formal, más protocolar, que tenía que ver con IP digital, pero no faltaba el aviso de chicas, recuerden participar del foro, o mismo ellas, profe, feliz, no está funcionando. Digamos, nos faltaba el pasillo, nos faltaba vernos, ¿no? Entonces el WhatsApp nos permitía eso. Y acá, sí queremos ser bastante claras, como dividimos el trabajo, en ESI, en dos grandes momentos, se podría decir. Y al interior de ese primer momento hay como dos propuestas distintas. Y queremos jugar todo el tiempo con esta idea de en qué momento de cuarentena estábamos. Bueno, arrancamos en primer mes de cuarentena, marzo, abril, cuando todavía parecía tener algo atractivo estar en casa y poder cursar en estas condiciones. Y lo que les proponíamos a las chicas en un primer momento era un material de lectura que les permitía conocer un poco el marco normativo de la Ley de Educación Sexual Integral. Pero además es un material que recopila experiencias de trabajo en los distintos niveles, tanto en primaria como en secundaria. ¿Cómo lo presentábamos? Lo presentamos a través de un video de YouTube. Y después les proponíamos una consigna de trabajo en un foro. Que teníamos la intención de, además de hablar sobre el marco normativo y ponernos en tema, que no era, recuerden que no era nuestro gran objetivo, pero sí nos teníamos que empapar en esto, algo que consideramos esencial cuando se trabaja en el marco de la Ley de Educación Sexual Integral, y es revisar nuestras matrices de aprendizaje, ¿no? Como, ¿qué nos pasa con la ESI? Entonces teníamos ahí estos dos foros planteados y en juego. Y esto de plantear la subjetividad no viene solo porque es un eje fundamental para trabajar ESI, ¿no? Estar involucrado e interpelado por lo que la ESI trae, sino que era una manera también de ir más a la experiencia que no estábamos teniendo por no tener el espacio de residencia, ¿no? La interpelación de la subjetividad ayudaba también ahí, a estar en la experiencia de eso que estábamos tratando. Sí. Incluso las invitábamos a tratar de evocar situaciones como estudiantes de las instancias anteriores a las prácticas que sí las tuvieron presencial, en donde hayan visto que de algún modo se tocaba la ESI, ¿sí? Entonces las invitábamos a revisarse en todo sentido, ¿no? Como, bueno, su experiencia con ESI, de haberla tenido, su experiencia como estudiante de ESI, de haberla tenido, y luego aparecieron otras cosas que vamos a compartir y que nos parecen más que valiosas. Esta fue una pregunta que lanzamos al principio para esto, ir a la interpelación subjetiva, ¿no? Y es valioso decir que no funcionó esta pregunta. Por ahí fue muy fuerte, por ahí fue demasiado directa, por ahí había que involucrarse un montón en esta pregunta. Creemos que luego del trayecto esta pregunta quedó respondida. Me parece que, digo, lo que pudimos observar es que todos fueron dando cuenta, todas fuimos dando cuenta de cómo hubiese sido la vida si hubiese tenido ESI. Pero al principio cuando la preguntamos, nadie agarró el guante. Nos quedamos un poco, ¡wow! ¿qué pasó? ¿Qué pasó con eso? Sí, ¿qué pasó? Bueno, es que eso es algo propio de ESI, ¿no? Va muy a fondo, son cuestiones muy íntimas y que interpelan todo, la práctica docente, la de estudiante, la de madre, tía, todo. Bien. Así que esta primera pregunta marcó, pero no la agarraron. A ver, ¿nadie dice algo? ¿Quién está diciendo algo? Puede ser que nadie... No, que están entrando a poquito, como que, perdón, que entrar un saludo. Bien. Ahora, finalmente, ¿qué fue lo que terminaron exponiendo ahí las chicas? Bueno, algo de esto que decía Luz. En esos primeros aportes, lo que sí vimos, con mucha claridad, es que cuando trataban de evocar cuestiones vinculadas a la ESI, pivoteaban entre dos roles. Por un lado, aparecía su rol de madre, de compañera de crianza, en esta línea, madrina, tía, vecina, en la que se preguntaba mucho en el entorno del trabajo con los contenidos más sexuales. Digo, cuando estamos pensando, cuando la ESI nos remonta a eso. Pero también aparecieron sus preguntas más del lado de futuras docentes. En un principio, esto van a ver que a lo largo de la experiencia de trabajo va cambiando, no se mantuvo, se fueron corriendo de algunos lugares y se fueron apropiando de otros. Y cuando se pensaban como docentes, se les ponían en juego otros contenidos, no necesariamente aquellos que tenían vinculados con los sexuales. Cuando decimos los sexuales, había como cierto, ahora vamos a compartir algunas citas, pero había como cierto, no sé si es temor, o preguntas de cómo abordarían eso con niños y niñas pequeñas. Incluso hay una compañera que lo menciona con mucha claridad. Y en este trabajo, en los foros, cuando miraron el material y pensaron en ese marco legal, una de las cosas que más les llamó la atención, que abarca la ESI, que trata la ESI, que propone, fue las cuestiones vinculadas a la valoración de la efectividad, a la expresión de los sentimientos. Digo, era algo que no tenían tan claro que la ESI también contemplaba. Sí. Acá una cosa que suma Nadia, que participó de esta experiencia, es que, sobre todo lo que primero afloraba, digo, descubrieron como docentes esto, valoración de la efectividad, eso es interesante, que sea un contenido de ese y no lo sabíamos, fue el que más llamó la atención. Y esto que dice Nadia, ahora lo vamos a recuperar, que es justamente el temor a las familias. ¿Cómo trato esto frente a las familias? Y ahí es donde cobra valor el marco normativo. ¿Qué pasa con la lectura? La idea de la comunidad, ahora lo vamos a ver. Sí. ¿Qué pasa con, cuáles fueron los temas que trataron cuando trabajamos el marco normativo, que es decir, lectura y análisis? Un primer, algo que surgió como que estaba muy presente es el enfoque biomédico. Y acá, por ejemplo, lo que pueden ver es que, acá como un poco de creer que es poco. Si este es el abordaje de ESI, la educación sexual queda reducida, la educación sexual integral. Es más allá de una reproducción de ESI en aulas que tenga que ver con el enfoque médico. Esto de ir siempre a conocer el propio cuerpo, es como el lugar común a donde se llega. Van directo ahí, es un lugar como más protegido. ¿Qué pasa si se va más allá? Esto fue como una constante. Y acá lo que nos parecía interesante también, como advertir, cuando una de las estudiantes dice, por experiencias en las prácticas de la vida como estudiante, encontramos que es la forma principal de reproducción de la ESI en el aula. Digo, esto de los enfoques biomédicos. ¿Cómo recuperan ciertas experiencias propias o que han visto, de alguna manera ahí advierten la manera más tradicional de trabajar la ESI, cuando ni siquiera se mencionaba, y que opcionan un poco de esta manera? Otro aspecto que surgió, bueno, que lo venimos mencionando, es el temor como madre, pensándolo desde madre de niña, ¿qué pasa? ¿Cómo trabajo yo este tema de la sexualidad, entendiendo que la ESI va directo ahí? ¿Cómo trabajo esto con niños pequeños? ¿Cómo abordar estos temas? Y entonces ahí empieza el pivot de los dos roles. Como madre, me preocupa mi niña, y la veo muy aniñada para estar trabajando, porque por ejemplo se encontraban con que en quinto grado tienen que ver determinados temas, y ven a la niña como mi hija no, y por otro lado ya en el rol docente. Bueno, ¿y cómo lo abordo yo si soy docente? Esto apareció bastante. Eso apareció mucho, y eso del rol docente lo advertimos en esa última frase, que dice, me pregunto cómo abordarlo. No es me preocupa. Digo, sí, hay algo que me llama la atención, sin embargo ya me estoy preocupando y me estoy preguntando, como una cosa más de acción y más de profesionalismo. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo se hace? Sí, sí. Ya en el rol docente rompiendo prejuicios, ¿no? En rol materno los puedo tener, en rol docente ya me lo pregunto. Familias y obligatoriedad, acá es lo que traía Nadia recién en el chat. El hecho de que sea considerado obligatoria, que sea una ley y que tenga una normativa, permite a los docentes tener un apoyo para enfrentar a las familias desde este temor que tenían con el entorno de la comunidad educativa. Encontrar en la normativa un apoyo, ¿no? Como que les dio tranquilidad. Tener la autoridad. Y la implementación de la ESI, claro, la implementación de la ESI no es opcional y tiene alcance en todo el país, ¿no? Leerlo nos da también letra para posibles encuentros o resistencia por parte de las comunidades. Bueno, acá, desde acá, es el marco. Y esto tiene que ver con el contenido que llamó la atención al principio, desconocer que la ESI también tenía que ver con la valoración de lo afectivo, ¿no? La posibilidad de encontrar esos prejuicios que aparecen en el lenguaje y cómo valorar los sentimientos desde otro lugar, valorar los afectos desde otro lugar, ¿no? Acá nos encantó porque al traer estas cosas de la oralidad, ¿no? Llorar es de nena, si sos cariñoso sos pollerudo, si tenés un problema lo arreglamos afuera como hombres. Estas cosas que son tan naturalizadas, bueno, empezaron a escuchar, ¿no? Como afinar el oído en dónde está trabajando todo eso, que estaría interesante abordar como docente. Y que en esa verbalización de los sentimientos era factible, ¿no? Y era advertible los estereotipos de género. Y cómo la ESI permite, de alguna manera, problematizarlos, desnaturalizarlos y, ¿no? Como revisarlos. Bien, vamos a la segunda parte de este módulo inicial, en donde empezamos a trabajar ya uniendo, ¿no? Desde una primera introducción de ESI a ir a algo que tenía que ver con nuestra planificación de la materia, que es trabajar en clave de secuencia. Entonces, ahí sumamos al material de lectura inicial, donde había buenas prácticas, sumamos la serie cuadernos de ESI, en donde además había actividades, ¿no? Que venían un poquito ya, venían de a dos, de a tres. Entonces, lo que les propusimos es que sumen, ¿no? Que extiendan esa planificación para desarrollar más la secuencia y que sumen otra actividad con ESI. Planificando ya, ¿no? También la presentamos con video. Ahí está Agus, que no lo ven hoy, lo ven ahí, sus ojos. Y como apoyo, digamos, el diseño de la actividad, tuvo también un foro en donde se planteaban dudas, que tuvo tráfico ese foro, porque hay algo de esta actividad que planteamos que trajo problemas, ¿no? Como extender una planificación, ponerle una actividad más adelante o atrás, ¿no? Hubo algo raro. Nosotros planteamos la posibilidad de extensión, ¿por qué? Porque queríamos que directamente fueran a planificar con ESI, que ya tuvieran planteado una línea de trabajo y hubiese que sumar nomás, ¿no? Y hubo algo ahí que, digo, tenemos varias lecturas sobre eso, que fue como complicada esta consigna. Una de ellas es que planificar con ESI también es un ya ponerse al hacer, y es difícil hacerlo, pero hubo también algo respecto a cómo planteamos, que era trabajar en secuencia, que era lo que queríamos trabajar, que también trajo su complicación, ¿no? Como, bueno, materia de trabajo. ¿Qué más? Bueno, alguna... Dale. No, no, esto como, digo, nos parecía... ¿Cuál fue nuestra premisa? Bueno, no, que extiendan de manera tal que tengan una punta para empezar, para que no sea mandarlas, digo, recién leyeron marco, recién, digo, se empaparon del marco normativo, se empaparon de lo que era la ESI, mandarlas de una a pensar una propuesta de cero, nos daba temor, ¿no? Entonces dijimos, bueno, no, para que expandan. Entonces, de ese modo, tienen como cierto marco, y pueden a partir de ahí. Finalmente, nos pareció que, en algunos casos, de algunas compañeras, esas las terminaron imitando, como que les resultó muy chico su espacio, ¿no? Vieron cuando, como que terminaron corsetando más que facilitando. De todas maneras, salieron buenos trabajos y demás, pero digo, para nosotros, es un pendiente, es un asterisco, revisar esta propuesta. ¿Para lo haríamos igual? ¿Qué cambiaríamos de esto? Sí. Acá, bueno, el formato fue que hacían una entrega de la planificación y hacíamos devoluciones en un Google Doc, ¿no? Ir comentando al costado y haciendo reescrituras, ¿no? Volver a entregar. Vamos a ver un poco cómo fue la elección de temas, porque podían elegir un eje para hacer la extensión, uno de los ejes de contenidos de ESI. ¿Y cuáles fueron los que más eligieron o menos eligieron? El que fue el hit fue diversidad, ¿no? Que acá se nombra, en el nuevo material de lectura, se nombra distintos modos de vida. 60% de los trabajos elegidos, ¿cuántos teníamos? Teníamos casi 30 o 20 algo. 30, 30. La gran mayoría eligió trabajar diversidad. Equidad de género, nadie. Y acá es un tema interesante para nosotros. Bueno, siempre que hay un número así redondo tan fuerte, hay que leerlo, ¿no? Y una de las lecturas posibles para nosotros es que justamente equidad de género es algo que estaba siendo afectado por la cuarentena, ¿no? Porque algo que nos pasa en la cuarentena es que de repente estábamos todos adentro de casa, los roles de cada uno en casa afectados también, modificados, o muy puestos a presión, ¿no? Tener que cuidar, tener que trabajar. Y equidad de género va mucho en el rol que uno juega en la sociedad, ¿no? Entonces también es difícil abordar, ¿no? Cómo soy yo como mujer, cómo actúo. Esa puede ser una lectura, ¿no? Como está tan naturalizado que es difícil entrar. Bueno, en esta no tuvimos a nadie. Y después, valoración de la efectividad, yo no lo puedo ver. Tiene porcentaje 20, sí. 20%. 20%. Y esto fue el eje que más impactó, ¿no? Descubrir que eso también era ESI causó su efecto. Cuidado del cuerpo y la salud, como decía Flor antes, era más como el lugar estereotípico de trabajar ESI, pero por suerte no fue el que más eligieron, aunque por ahí el más conocido. Y otro que trabajaron y surgió algo interesante, es que al trabajar nuestros derechos desde el punto de vista de ESI, aparecieron algunas miradas respecto al trabajo infantil, que es un tema importante para pensar en cómo se aborda en el aula. Acá Nadia nos dice que éramos 33. 33, gracias Nadia. Éramos 33, reúditos. Bueno, bien. Entonces, planteada la consigna, esos fueron los ejes que eligieron. Lo que sí habíamos hecho era dividir al grupo en ciclos, ¿no? Como que la mitad trabajaba primer ciclo y la mitad trabajaba segundo ciclo. Y algunos ejes también son más abordables en un ciclo que en otro. Hasta ese momento, promediaba todavía la cuarentena, estábamos en el primer cuatrimestre, y al momento de hacer la devolución de estos trabajos, tuvimos la necesidad, así, en esos términos, de tratar de verles las caras, de tener ese espacio sincrónico de devolución, y sobre todo porque habíamos advertido que alguien de la propuesta no había cerrado el todo, teníamos la necesidad de escucharla, ¿no? De poder tener esa segunda mirada, que por ahí nos pasó a todo el equipo docente, que leíamos el trabajo, y por ahí le poníamos una calificación, que es necesario en términos de acreditación, y después de la charla por WhatsApp, cambiábamos algunos aspectos o algunas apreciaciones. Tienes ese mismo trabajo. Así que les propusimos a las chicas hacerlo a través de videollamada, con todo lo que eso implica, como tratábamos de avisarme con cierta anticipación para que se pudieran organizar, no teníamos drama que aparecieran hijos, hijas, bueno, eso es la cuarentena, ¿no? Pero digo, como para que pudieran tener ese ratito como de concentración y de poder intercambiar cuáles habían sido las motivaciones de planificar en ese sentido, y sobre todo, ¿qué dudas les habían surgido? ¿Qué preguntas respecto de este trabajo? Estábamos buenos. Era eso, realmente. Y esto es algo que atraviesa siempre una práctica en red, ¿no? Siempre hay que estar pensando cómo hacer contacto, cómo salvar la falta de presencialidad, de contacto del cuerpo, ¿no? Y la verdad que WhatsApp ahí es una herramienta potente porque es liviana, fácil, todo el mundo la tiene, pero digo, siempre una pregunta es, bueno, y el contacto, el momento de encuentro, ¿dónde está, no? Esto como para toda práctica en red. Están diciendo y comentando acá sobre lo de los temores con la familia y una pregunta para hacernos es, siempre estamos, bueno, la formación ESI para docentes, bueno, ¿cómo se involucra toda la comunidad, no? Porque no alcanza que los docentes trabajen en el aula si pasa todo esto que están trayendo de las familias, ¿no? El choque que hay. No alcanza, ¿no? Viste, Flor, que más arriba decían no alcanza que haya un marco normativo aunque te dé autoridad. Viste, Flor, que más arriba decían no alcanza que el marco normativo aunque te dé autoridad. Se abrió un micrófono. Sí, sí, acoplo. Ahí está. Sí. Pero no veo de quién. ¿Ahora funciona? Ahí apagaron. Cómo no es suficiente incluso que haya un marco normativo que la hace obligatoria y que da todo un apoyo y contexto si la comunidad tiene una resistencia tan fuerte, ¿no? Sí. Bueno. Bien. Vamos. Bueno, ¿qué pasó con ese trabajo finalmente? Claro. ¿Qué vimos? Es una percepción que hicimos general de la acusada. ¿Qué hay algo del enfoque biomédico que sigue primando en el abordaje de la planificación de las clases? ¿En qué sentido lo vemos? Nos parece que es un lugar seguro porque es un lugar que nos remita a nuestras propias tradiciones e incluso en el que entendemos que se está trabajando en el marco de la ESI y poder nombrar las partes del cuerpo ya no genera tanto debate, por así decirlo. En esa línea lo vimos. Y también vimos que sobre todo en el primer ciclo la manera de abordar la ESI que apareció con más relevancia tuvo que ver con el trabajo en torno a los estereotipos de género. Y con esto queremos hacer ahí una llamada de atención que cuando volvimos a revisar para la charla lo vimos, ¿no? Apareció la problematización de estereotipos de género en la niñez. No tanto en la adultez. ¿Qué queremos decir con esto? Por ahí apareció alguna compañera que quiso analizar una publicidad y tal. Pero también es cierto que problematizar los estereotipos de género en la adultez supone también poner en jaque algo de nuestra cotidianeidad de nuestra intimidad de nuestra organización hogareña en ese sentido lo estamos diciendo, ¿no? Y atravesamos por la cuarentena y esos primeros foros en los que algunas comentaban que sus compañeros se quejaban porque había que limpiar porque había que estar a cargo de los nenes y de las nenas porque había que cocinar. Bueno, nos parece que algo de eso pudo obturar o pudo condicionar las propuestas de trabajo. Ahora vamos a... Bueno, acá ya empezamos a... Teníamos el mismo entorno, se daban las mismas situaciones respecto a la estructura del planteo de trabajar en red. Seguíamos teniendo la conexión inestable. Ya además ahora no había mucho tiempo porque estaban todos abocados a asistir a IGES que estaban con clases y la carga de tarea, ¿no? Nos empezamos a estresar en la cuarentena, ¿no? Ya llegando al mes de mayo o por ahí. Sumamos, frente a la falta de contacto de no conocernos las caras, notamos la falencia en el diálogo, en la comunicación, en no poder identificar quién es quién, en tener que... Desde estudiantes también lo vimos, Como que necesitaban, querían tener un espacio de encuentro que no estábamos teniendo. Entonces hicimos Zoom y además ya más o menos promediando la mitad del año todos habían resuelto como entrada Zoom, ¿no? Tuvimos todos que como habilitar las computadoras, las máquinas, pedir, prestado, qué sé yo. Bueno, ya todos podían... Empezamos a hacer encuentros. Lo demás seguíamos haciéndolo, ¿no? En la plataforma Unipe, trabajando en foros que era la herramienta más sencilla y utilizando el WhatsApp y el Zoom. ¿Sabés qué, Luz? Antes de pasar a este segundo gran momento bien distinto de la ponencia, sí quiero, porque hay algunos comentarios en el chat que me parece que son buenos para traernos ahora. Rosana dice que sería importante hacer charlas previas con las familias, pero para eso también hace falta respaldo y sentir el respaldo de los equipos directivos. Al respecto, Rosana, cuando pensábamos en la tranquilidad o el respaldo que da la autoridad de la ESI también apareció en posibles charlas con equipos directivos. O sea, no era solo el temor a la resistencia de la comunidad, sino también a algunos equipos directivos que pudieran no estar tan cómodos con la idea del trabajo en torno a la ESI. Eso por un lado, ¿no? No es que estoy dando una respuesta cerrada, pero apareció, digo, en el trabajo. Y por el otro lado, bueno, nadie va en la misma línea de poder hacer una reunión con las familias y dice algo que no mencionamos, pero cuando preparábamos la ponencia lo pensamos y es, ojo, ¿no? Digo, tener en cuenta que la ESI son, los contenidos de la ESI son transversales y que se puede ver en todas las áreas, ¿no? Al respecto, es cierto, digo, el trabajo con la ESI se puede mechar en todo momento y en todas las áreas y un poco apareció de por sí. ¿Qué quiero decir esto? Las propuestas que traían las chicas del trabajo eran propuestas que estaban enmarcadas en otro espacio curricular, ya sea, o prácticas del lenguaje, o bien hay quienes se animaron a planificar un espacio de trabajo con la ESI en línea como marcaban los cuadernos que eran como alguna actividad aislada, pero no por eso sin sentido. Así como, quiero ahí como hacer una distinción. Ahora sí, ay, perdón. ¿Estás? Sí, vamos entonces al segundo bloque de trabajo, ¿no? Luego de que hicimos la introducción de lectura en marco normativo, una práctica que fue hacer una planificación, pasamos a esto. Encontramos un material que se los recomendamos mucho si no lo conocen, que es un libro que escribió Susy Jock, que es una artista trans. El libro se llama Crianzas. Además de que es muy bello, nos resultó muy interesante lo que ocurrió trabajando con este material y se los vamos a contar. En primera instancia, entonces, se trabajó con el libro, pero el libro había que comprarlo y dadas las circunstancias a las que nos sometí a la cuarentena, no solo no había presupuesto como para pedirle a los estudiantes que compren un libro, sino que en ese momento el correo a Provincia de Buenos Aires a distribuir libros también era carísimo, o sea, era imposible pedirles que te hubieran el libro. Nos comunicamos con la editorial y afortunadamente Crianzas está en línea, en audio, leído por la autora. Entonces, pudimos trabajar con este libro porque además lo podían escuchar en el celular. De nuevo, las limitantes de la tecnología estaban saldadas porque podían escuchar los audios en celu. Este material, después les damos el link por si lo quieren, porque es buenísimo. Y luego además hay mucho material de Susy Jock en la red, es una artista que trabaja un montón, hay un montón de entrevistas con ella, sobre ella. Bueno, entonces, al principio para introducirla elegimos una del canal Encuentro que es Historias de Vida, donde ella relata no solo su trabajo artístico, sino el trabajo que hizo con Crianzas, que es un libro que ella lo ha ido a presentar a escuelas del país y tiene un efecto impresionante, cuando va y se encuentra con los chicos y leen este libro. Entonces, empezamos ya a trabajar integrando todo lo recorrido e ir directamente a un material y a un encuentro con Susy Jock, desde primero investigarla y conocerla y nos vamos acercando a conocerla ella directamente. Entonces, una primera cosa que hicimos en los foros fue compartir las primeras ideas de lectura y fue bien interesante lo que ocurrió porque es muy fuerte la lectura de este libro trae una idea que Susy menciona como pedagogía del abrazo que tiene que ver con la diversidad, como modificar la educación, modificar la educación desde una perspectiva de la diversidad total, dar lugar a todas las formas de vida y de sentir y de decir. Y la historia trata, por si no lo saben, lo reducimos, es el relato de un niño que va a la escuela y lo va a buscar su tía que es trans y bueno, todo lo que eso genera en la comunidad. Bueno, ¿algo más acá, Florín? No, sí, ahí nadie a poner, a poner en contexto la vida del nene, ¿no? Digamos, como a través de las distintas, son como relatos breves, narra esa situación de crianza de ese niño. Sí, y quería decir algo más, igual lo podés decir mientras ponemos la próxima diapositiva. Digo, no es menor, elegimos a Susy primero porque además de que nos encanta como artista, tiene una mirada de la cultura que nos parece bien interesante. ¿Qué queremos decir con esto? Ok, no podían acceder al libro las chicas por todas las limitaciones que decía Luz, sobre todo más de logística, además de económica. Pero Susy, sube, o sea, el libro está completo en audio, en red, y para nosotros eso también es una parada respecto de cómo pensar la cultura y el acceso a la cultura. Sí, total. Es un proyecto que hace con la gente de MU, salía por radio y está todo disponible en línea. Totalmente, eso es una postura. Bueno, nosotros convocamos a Susy, nuestra idea, la de máxima, era lograr que Susy tuviese un encuentro con el grupo, que pudieran hablar con ella luego de haber investigado y trabajado con su material. nos conectamos con Susy, que enseguida le encantó la idea de poder estar en contacto con las colegas, pero bueno, nos manifestó que en cuarentena siendo artista no tenía escena, ella vive de eso, necesitaba algún tipo de aporte y como no íbamos a estar comprando los libros, lo que nos dijo es si de alguna manera, si lo van a estar escuchando en audio, si de alguna manera pueden generar que se compren libros. Entonces hicimos una campaña de difusión en redes, nosotros tres, el equipo docente, para que la gente comprara libros y con eso hubiese alguna retribución a la editorial y a Susy, cosa que logramos, ¿sí? Así que logramos que se vendan un montón de libros y logramos el encuentro con Susy que ahí les vamos a contar. Sí. Ahí en esta línea agradecemos a todos nuestros amigas, a nuestras amigas que nos ayudaron con esto. De hecho, acá hay una conectada que compró su libro, lo compró la hermana. Digamos, era, de algún modo salimos también a sostener, ¿no? Como Susy realmente estaba en una situación compleja, nosotras teníamos la intención de llevarla, de poder, digo, ayudarla. Fue toda una movida así, muy cuerpo a cuerpo. Llegaron acá y armamos envíos con moto porque era muy iniciado la cuarentena, estaba todo muy cerrado, ¿no? Sí. Entonces, como moto mensajería, fue una cruzada, la verdad. Sí. Y además fue mucho de abrazo que es la palabra que usa Susy para hablar de la pedagogía que le interesa. Fue eso también, Porque hubo mucha gente interesada en que estas estudiantes tuvieran el contacto con Susy, que Susy pudiera dar este encuentro, digo, fue un efecto solidario, lindísimo, motivada a partir de crianza. Bueno, primeras preguntas, ¿no? Cuando empezamos ya a estar en contacto con el material, llegamos a estas preguntas. A ver, Flor. Sí, que una vez más, digo, nosotras creíamos, considerábamos, entendíamos que el trabajo con la ESI era necesario, eso debe mover esa subjetividad. Y nos pareció que estaba bien, que era consecuente con nuestra planificación, luego de la lectura de crianza, qué les había pasado con esa lectura, ¿no? Es una lectura que moviliza, en realidad en su caso fue como una escucha, porque la escucharon a través de las audios. Entonces, cómo fue la experiencia de lectura de crianza, qué emociones atravesamos, qué ideas, pensamientos y preguntas nos provoca como docentes, ¿no? Otra vez las poníamos, ahí sí volvimos a jugar con esos dos roles. Por un lado, el rol de lecturas, ¿no? De atravesar la lectura de libros. Pero también, qué ideas y pensamientos y preguntas nos provocaba como docentes, ¿no? Cómo se imaginaban, qué les parecía de poner crianzas en un contexto abólico, ¿no? Y acá tenemos lo que fueron diciendo, ¿no? Las emocionó mucho, en términos generales fue como muy impactante, y ahí ya un cambio que notamos no solo fue la emoción de lectura, ¿no? Y haber dado vuelta a todo, ¿no? Porque al verlo desde la mirada del chico, Desde el alumne que está en esa situación, en ese contexto, que es lo que trae el relato, como docentes impacta un montón. Y ahí fue lo interesante en este pivot entre madres y docentes, ¿no? Que pasaron a estar muy en la mirada docente al leer Crianzas. Por eso lo recomendamos como un material para trabajar ese, ¿no? Porque ayuda a pensar la docencia muchísimo. Entendieron la diversidad desde otro lado. Pone eso. Sí, digo, es una trans criando a un niño, es una trans que se está haciendo cargo del vínculo con la escuela, ¿no? Un vínculo eternamente femenino, ¿no? Que pareciera que ese lugar lo ocupamos históricamente las mujeres. En este caso, era una trans. Entonces, digo, ahí había algo ya disrumpido. Y es, digo, las primeras reacciones de las chicas, que las vamos dejando ahí por si ustedes las quieren ir leyendo, no las vamos a leer textual, pero nos emocionan. Estuvo buenísimo. Tuvimos un impacto como bastante positivo acá. También nadie lo diría. Nadie no sabía de toda la movida. Creo que no se lo habían dicho a las chicas. No, no se lo contamos. Para que esté sucia en la entrevista. Pero fue recibido con mucha gratitud, con sorpresa también por parte de algunas. Creo que hay una tantita más de cita. Sí. Sí, es más de lo mismo, había muchas, ¿no? Se conectaron con lo que es la experiencia de dolor que puede causar a un alumno estar en esa situación. Y acá, la última que hay acá. La última. Siempre escucho decir, sí, esta es clave para nosotras. Siempre escucho decir que en algún momento el sistema nos absorbe y que lo que pensamos en un comienzo es sola cosa de principiante, de estudiante, principiante, docente. Que eso es lo normal. Y a mí me gustaría contestar algo que dice Susy, que otros sean lo normal, que es una frase bandera de Susy. Y esto nos encantó porque es muy, lleva a que querer replantear la educación, el libro Crianzas y todo lo que plantea Susy. Y acá lo que pensaba este estudiante es, bueno, me van a decir que estas ganas de transformar la educación es de principiante, no quiero perder estas ganas. Sí, lo que quiero transformar es ir hacia la diversidad, ¿no? A ser inclusiva como docente. No quiero que se me pase, ¿no? Y esto nos encantó. Sí, pero además es eso, digo, quienes recorremos las aulas, quienes fuimos docentes, al principio, seguro que nos han dicho esa frase como, ay, ¿cómo se nota que estás recién recibida? ¿Cómo cuántas ganas que tenés? Después, bueno, esto se te va a pasar, ¿no? Bueno, de acuerdo, que otros sean eso, ¿no? Entonces, digo, acá, ahí están pensando desde otro lugar. Además, en el libro Crianzas, Susi evoca a una maestra en particular. Esa maestra fue una maestra que le propuso escribir cosas en otro cuaderno, ¿no? Susi transita su escuela primaria en la última dictadura militar, ¿no es cierto, Lucy? Exacto, es en los 70, entonces está docente tiene, da la clase oficial y les propone y se lo plantea a las familias que va a haber otro cuaderno en donde va a dar la clase que quiere dar, ¿no? Y entonces Susi cuando escribe esta carta a la maestra que es al final del libro dice, ahí me habilitaste, ¿no? Le habla a esta maestra, me habilitaste una manera de entender que hay otra manera posible, aunque no sea la común, la que todos dicen, hay otra manera y te agradezco porque ahí me habilitaste todo, le está diciendo, ¿no? Y esto fue impactante para las estudiantes porque, bueno, esta posibilidad como docentes de estar escribiendo otro cuaderno en la educación, ¿no? Eso fue lo que un poco quisimos impulsar, pensar que uno como docente puede hacer ese otro cuaderno si es que las cosas todavía no van por ahí, bueno, yo quiero que haya un pensamiento del abrazo, la diversidad en la escuela, bueno, es un otro cuaderno de la educación. Ahí Nadia, o sea, en vivo nos dice que cree que muchas al leer la carta lloraron y se sintieron identificadas, ¿no? O interpeladas, me imagino, esa intención de ser esa posible maestra que da lugar a lo otro, ¿no? A lo diverso. Y en ese sentido... Dale. No, claro, les preguntamos a las estudiantes qué escribirían en ese otro, o qué propondrían en ese otro cuaderno, ¿no? Entonces les decíamos, el libro de crianza se propone inspirar ese otro cuaderno en donde se escriba otra educación, inclusive de una perspectiva pedagógica claramente transformadora, que deje de ser etanormativa, ¿no? Entonces, ¿qué quieren escribir ustedes como maestras en ese otro cuaderno? Y acá está algo que quieren escribir en ese otro cuaderno, ¿no? Enseñarles que se puede pensar en otros modelos de familia y una niñez sin prejuicios, ¿no? Acá hay quien dijo, lo llenaría de ejemplos de evidencias de la diversidad que nos rodea, ¿no? Y apuntar a construir una niñez libre de estigmas y pudiendo acompañar esos procesos es un gran desafío que me propongo para un futuro no tan lejano. Sí. Digo, y ahí, independiente, no, cuando leíamos ese foro y lo releíamos para la ponencia, pareciera en una primera lectura que hay un cumplimiento de, bueno, realmente, ¿qué pondría en ese cuaderno? Y pareciera que son todas respuestas políticamente correctas. Pero sin embargo, cuando nos topamos con Susy, cuando las vimos a ellas interpeladas, creemos que se corrieron de ese lugar, ¿no? Como estaban realmente pensando la diversidad en aulas. Exactamente. Fuimos entonces directo a la última parte de esta secuencia que fue trabajar para armar una entrevista que efectivamente la íbamos a hacer, logramos que Susy pudiera, coordinamos, la última clase era estar en la entrevista con Susy por Zoom. Entonces, lo que les propusimos fue un foro en donde íbamos a compartir fuentes, porque hay mucho material. Si ustedes googlean a Susy Shock van a encontrar, primero es un artista que canta folclore y realmente revoluciona el folclore, que una artista trans tucumana cante folclore. Y de hecho es una maravilla lo que hace, así que las invitamos a que escuchen un poco lo que hace. Entonces, hay cosas materiales sobre folclore, hay material sobre como artista trans, como persona trans, militante, hay material pedagógico, porque ella va directamente, ella dice, para poder modificar este mundo hay que trabajar en la educación y entonces por eso escribe Crianzas. Entonces, hay mucho material y muy rico y hay trabajos académicos de otras personas hablando sobre la obra de Susy. Entonces, primero elegimos busquen fuentes y traten en el foro de no pisarse y si hay una fuente que ya dio cuenta de alguien, busquen otra porque hay suficientes. Y en un segundo foro, en base a toda esta investigación, qué preguntas proponen para esta entrevista. Luego, nuestra idea era un diseño colaborativo que era tener un Google Doc en donde poníamos todas las preguntas y hacíamos una edición democrática de las preguntas. Bueno, ahí nos mató un poco el contexto, no tener el presencial para trabajar eso que en una clase en presencial se resuelve, digamos, armamos la entrevista. Acá teníamos el desfasaje del tiempo de lo no sincrónico, entonces terminamos resolviendo que hubiese un grupo que terminara la edición y que iba a estar encargado de hacer las preguntas en el presencial. Esa era la idea, que se empapen del mundo Susi y una vez que la conocieran, que la hayan investigado, la hayan visto por todas sus aristas, piensen una pregunta, ¿no? Y para esa entrevista que vamos a tener en vivo con ella de manera sincrónica. Esa era la última de las consignas. Sí decirles que nosotros, nuestra materia es anual y esta entrevista con Susi era el cierre de ese primer cuatrimestre. Que a nosotros nos parecía una tremenda fiesta, incluso, no me acuerdo si fue nadie, no sé, pero que propusimos y terminamos brindando con Susi, ¿no? Por el fin de ese primer cuatrimestre. Pero volviendo a las preguntas que aparecieron y a las compañeras que organizaron también un poco esas preguntas, aparecieron obviamente preguntas propias sobre su obra, porque es una artista tan diversa, en términos musicales, literarios, e incluso Mont, hace unas escenas en pandemia, organizó shows a través de vidrios, digamos, tiene toda una performance, no sé, hay un tipo de cosas que no, pero va por ahí. Después hubo preguntas en torno a la formación docente, propiamente, hubo preguntas personales a Susi y obviamente preguntas sobre el libro que le avisas. Y acá tenemos nuestra entrevista, no podíamos traer todas las imágenes, el encuentro fue muy especial, Susi, bueno, es una genia total. ¡Tú, la verdad! ¡Feliz cumple! 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 No veo a quién, pero ahí alguien dice que le queda hermoso ese color. Eliana, te vamos a buquear un segundito, perdón. Bien. Ahí Nadia cuenta que fue difícil organizar las preguntas. Bueno, pero eran los ejes, ¿no? Sí, claro, eran todos aportando preguntas. ¿Querés Nadia contar algo de cómo fue la organización de la entrevista? ¿Tenés micrófono? Sí, profe, tengo micrófono. Dale, compartí, vení, dale. Bueno, fue bastante difícil. Bueno, a mí me tocó justo con las otras compañeras hacer la entrevista, éramos cuatro, que no habíamos, los profes nos habían pedido, ¿no? Por forma privada, si nos animábamos. Una de nuestras compañeras, Agostina, organizaba las preguntas el día, el mismo día que se iba a realizar la entrevista, que se, en el fondo, el foro del chat de Zoom. Y Cecilia, Celeste y yo íbamos a realizar las preguntas y, bueno, teníamos que alternarnos, hacer ciertas preguntas también y organizar todas las preguntas porque eran casi 200 preguntas y terminamos haciendo 92, 93. Algunas de las preguntas que se realizaron, bueno, los profes ya habían realizado como en ejes, pero la cuestión es que esos ejes te remitían a otro. Entonces, nosotros lo teníamos que ordenar cronológicamente, no sé si sería así, pero me sale decir cronológicamente, que te lleve a la otra pregunta o nosotros marcando siempre un ideal de lo que capaz que nos respondería Susi porque nosotras ni siquiera la conocíamos. recién la conocimos cuando leímos el libro, cuando la investigamos, pero más que eso no. Entonces, fue todo un tema logístico haciendo un grupo de WhatsApp entre nosotras cuatro para poder armar cada una con su computadora, con su teléfono e ir marcando los números de las preguntas, quién iba a hacer esta pregunta y quién no y si nos animábamos, quién arrancaba, quién no, y fue bastante como complejo poder realizarlo, pero la verdad que después la experiencia fue una experiencia muy enriquecedora y fructífera. Muchas gracias. Y hoy salió organizada, como todo, fue impecable. Acá, Analia pregunta en qué año del profesorado están, Nadia, en general, ustedes están como en el tramo final del profesorado. Sí, nosotros este año, este cuatrimestre que próximamente va a comenzar, arrancamos lo que es la residencia y el último seminario y ya después ya tendríamos el título, el 100% de las materias. Están en el tercer año, podríamos decir, cuando hicimos esta experiencia. En cuarto, en cuarto año. Cuarto, claro. Cuarto. Muchas gracias, Nadia. Sucedió la entrevista y lo que les preguntábamos, como ya con esto vamos cerrando para ver si podemos tener un rato y intercambio si tienen algunas preguntas y lo que estuvieron poniendo en el chat, sucedió la entrevista y la que les invitamos en el grupo WhatsApp apenas terminó a que dijeran sus impresiones, ¿no? Como qué les había pasado luego de haber conocido a un artista a través de sus cuentas, de su obra, bueno, ¿qué les pasó después de haberla escuchado hablar? Porque Susi no solo nos había dado mucho material por solo verla, escucharla y leerla, sino que también en la entrevista dijo cosas que interpelaban o cosas que nos quedamos todas, todos pensando, ¿no? Entonces le decíamos, bueno, ¿qué pasó con esta nueva pedagogía que conocimos hoy, por así decirlo, y es la pedagogía de la brasa y acá quedan algunas citas que me digo que compartimos. Por ejemplo, en ese otro cuaderno que escribe Susi constantemente cuando comenzamos la entrevista ella aclara y dice yo les quiero decir que a mí me gusta hablar en femenino como universal, ¿hay alguien que se moleste con eso? ¿hay alguien que pueda no sentirse identificado con eso? Ya de entrada ella ya te marca pedagógicamente lo que piensa y cómo va a abordar tiene una mirada docente, ¿no? Quiero decirles que voy a pensar así, que voy a hablar así, ¿no? Desde eso, en todo, fue muy interesante. Bueno, fundar las relaciones sociales, las relaciones docentes, como una refundación de todo, ¿no? Plantea la pedagogía de la brasa. Sí, digo, me parece que incluso hasta, no porque además es bello decirlo, pero hay un abrazo ahí a la diversidad que se propone en acción, ¿no? Y volvemos un poco a la primera motivación cuando pensábamos el trabajo en el marco de la ESI, que para nosotras como equipo docente era esencial trabajar la ESI en acción, o sea, en aula, cómo hacerlo, ¿no? Y Susi es eso, ¿no? Susi es es eso sin ser una formadora de docentes, ¿no? Por supuesto. Sí, se nota que le interesa porque va muy ahí. Bueno, como cierre, así como unas conclusiones que, de lo que nosotros pensamos de este trabajo que queríamos compartirlas, con estas es una síntesis. A ver, Flor, Fuimos diciendo, ¿no? Digamos, Franqui, fuimos diciendo esto, como creemos que el debate de la ESI está saldado, está instalado, por lo menos en este espacio sabemos que genera un montón de tensiones, pero Dios, en nuestro grupo de prácticas 6 había acuerdos en que hay que trabajarlo, eso ya estaba hecho. Ahora, ¿cómo? La interpelación es ahí en la práctica. Por otro lado, nos quedamos pensando y visto después de lo trabajado es ir más allá de los lugares comunes y fáciles de abordaje de la ESI y con esto estábamos pensando ir más allá de lo que conocemos como enfoque biomédico, ¿no? En eso estábamos pensando cuando escribimos estas conclusiones. Y en términos del trabajo en red, bueno, el WhatsApp como sostén de cruzada, el WhatsApp nos da ese pasillo, ese patio, nos da esa sala de profesores, nos da ese aula que nos faltó y sentimos Luz y yo que no conocimos personalmente nunca a nuestro grupo de estudiantes que pudimos conocerlas a pesar de la distancia, ¿no? También es cierto que en el segundo cuatrimestre aumentamos significativamente los encuentros sincrónicos. Y bueno, sí, que por supuesto nos ha quedado una nostalgia de la presencialidad y que nos gustaría este año sí podernos cruzar con las que fueron nuestras compañeras de cruzada todo el año anterior, ¿no? Que son las compañeras que si todo sale bien egresan ya. Ahí en el chat nos estaban pidiendo si podíamos compartir el material, les voy a poner el link del libro Crianzas, así lo tienen, dejo de compartir acá y ahí se los paso y a ver, sí, abran los micrófonos, sí, si tienen cosas que les gustaría compartir. La verdad que yo escuchando la presentación primero una maravilla no fue necesario ningún tipo de intervención o sea, me fue subsugante el diálogo, la presentación que hicieron de conocer un poco de qué iba la propuesta a partir de hablar una o dos veces con ustedes durante el año y a escuchar este desarrollo, bueno, nada, muy impresionante todo. Yo digo, ustedes fueron comentando y fueron trayendo a la charla varias de las presentaciones de las escrituras que hubo en el chat, así que yo no sé si alguien quiere decir algo, una forma podría ser pedir la palabra por el chat para ser un poquito más ordenados, así que nada, les está habilitado. o ahí habrá micrófono, saludamos a nuestra amiga Florencia Costa que nos está Florencia Costa que también, ah bueno, eso no lo dijimos, pero consultamos con gente especializada en ESI, hay una fuente de referencia para nosotras importante, Luz también. Fabiana Walsh que no sé si está, pero ella es formadora en ESI en provincia, nos ayudó un montón, nos mostró todo el material que usan para hacer los espacios de capacitación de ESI, pero igualmente nuestro enfoque no era ser especialistas en ESI, sino era una práctica ESI, entonces fue algo que nosotras trajimos y estudiamos un poco como para, bueno, obviamente, bastante para estar bien formadas en el tema, pero no estábamos dando clase ESI, era den clase ESI, y metámonos con ESI. Sí, igual pido la palabra así, y perdón si retumbo un poco porque soy de la escuela, pero me parece interesante, si bien vos decías no queríamos dar ESI, sino que las alumnas se hagan cargo de eso, a mí me parece que el pasar por la experiencia, ustedes estuvieron comentando, es formativo también como estudiante, y que quizás yo, muchos años atrás, no lo tuve en el profesorado, entonces, que se hable en el profesorado, tener una experiencia de ESI, como estudiante de ESI, hace también a la formación me parece docente, y eso me parece muy interesante, que es una de las cosas que hablábamos con Flor cuando me contó la propuesta que estaban organizando la ponencia, bueno, no sé si lo habían dicho, porque yo vuelvo a entrar un poco tarde, pero, eso me parece que es algo a resaltar, es formativo en sí mismo pasar por una experiencia como estudiante. Sí, sí, hay algo más además que, digo, es una potencia, lo queremos mencionar por si tienen la oportunidad de trabajar con ESI, que frente a la distancia que implica trabajar en red, de no estar el cuerpo a cuerpo, desde la nostalgia que te da, ESI acerca, trabajar ESI es un modo de hacer contacto importante, así que es ahí algo como para tener en cuenta, no solo por lo importante que es trabajar ESI, sino porque ayuda un montón a encontrarse, trabajo desde la subjetividad fuerte. Yo quiero decir algo, desde el lado de estudiante y que pasé la práctica el año pasado, que los profes a lo mejor no saben y se van a enterar ahora, nosotros trabajando desde la ESI lo trabajamos desde el preguntarle al otro, no sé, che, vos qué pensás, te parece esto, se entiende lo que yo quiero proponer, era compartirse el trabajo desde la ESI, por esto mismo lo que dijo la otra docente, nosotros no tuvimos ESI, muchas de nosotras planteamos en los foros y todo eso que nosotros nunca tuvimos ESI, pero desde el cuidado de la salud y no tocando los otros ejes que están planteados, entonces esa incertidumbre de saber si íbamos por el camino correcto o no, también, si bien fue medio acotado el trabajar haciendo esa extensión de esa secuencia que nos dificultó bastante, fue analizar bien cada uno de los ejes y ver para qué lado queríamos apuntar y si se entendía lo que queríamos apuntar y fue más un trabajo colaborativo y creo que la ESI también es eso, es un trabajo con el otro y sobre el otro para que conozcan sus derechos desde el lado afectivo, desde el cuidado del cuerpo, desde todos los ejes que estaban planteados en las lecturas que tuvimos que tener era como un trabajo bastante arduo y que se tiene que proponer desde la escuela y desde uno como docente también, entonces fue un trabajo muy arduo y con el otro y consultar bastante con otras compañeras a ver si se comprendía lo que nosotros queríamos trabajar y hacer y la verdad que fue muy encantador trabajar con la ESI. Gracias Nadia por estar y por participar aquí a mí. Ahí en el chat compartimos la presentación porque hubo alguien que la pidió, si quieren ese link ahí tienen disponible la presentación y cualquier cosa que se les ocurra nos pueden contactar podemos explayarnos más en algo si no está claro. Va a estar grabada además Silvio, ¿no? Sí, Luz, exactamente eso iba a comentar que se está grabando la ponencia y supongo que en algún momento en breve va a estar subida. Bueno, agradecemos de verdad los comentarios que hayan participado o compartido y si no no sé si no hay más preguntas o comentarios justo ahí comentaron en el chat Analia dice es importante lo que dice la compañera porque los cambios profundos se realizan en el trabajo colaborativo de los equipos institucionales. Sí, claro acordamos Sí totalmente ¿Puedo hacer un comentario? Mi nombre es Betina Hace un año me jubilé de la docencia pero sigo trabajando igualmente pero fui profesora de prácticas residencia bueno, nada y la verdad que me pareció un trabajo valiosísimo lo que llevaron adelante y cómo ustedes manejaron este tema de convocar a la subjetividad y el tema de la ESI no es una serie de actividades que cuáles son las actividades que les vamos a enseñar para que las lleven al aula sino promover estas reflexiones y esas búsquedas personales para poder romper con los estereotipos poder revisar todos los ejes de la ESI me parece que fue un trabajo impecable y que moviliza a las futuras y futuros docentes para poder más que nada tener una mirada sobre más allá de que puedan o no llevar adelante algunas actividades específicas o sea cuál es la mirada el trabajo en conjunto va todo lo que propusieron así que parece buenísimo lo que hicieron Muchas gracias Si la tuviéramos que hacer de nuevo ¿qué le cambiamos? ¿qué le cambiamos? Tiren ideas ¿Algo? Nada Yo la haríamos mucho más sincrónico mucho más sincrónico mucho más Zoom todos los encuentros por Zoom Imagino que los foros deben ser muy densos y difíciles de llevar adelante Exacto eran muchas estudiantes y revisaríamos la propuesta de la expansión de la propuesta Sí, esa consigna habría que por ahí dividirla en algunas partes más Decía Silvio Lo que Luz me parece perdón ya salgo del rol de presentador y paso al rol de coordinador de la carrera me parece que también esta experiencia interpela a la carrera y poder sumarla no solamente para decir está propuesta en práctica 6 sino de qué manera podemos tratar de lograr una discusión una conversación con otros espacios de la carrera para poder hacerla transversal y generar esta situación así que esto es un desafío y una interpelación absoluta Sí sería interesantísimo no sé si perdón si hay más preguntas alguna algún comentario yo quería comentar perdón que nosotras muchas de nosotras también trabajamos lo que es la ESI también en este contexto de pandemia que eso también nos pasó mucho de que nos hallamos si teníamos que hacerlo en contexto de pandemia o no y muchas es como que marcamos esas dos alternativas entonces es como que también estaba esa otra mirada de que la ESI se puede trabajar en diversos contextos Bueno Estamos Muchas gracias a todos Qué linda charla Impresionante y muy agradecidos y agradecidas me imagino me pongo como vocero del conjunto así que bueno estamos subiendo la grabación vamos a ver por cuáles canales esto ocurre y bueno seguimos pensando reflexionando y trabajando incorporando estos espacios de ESI en la formación hasta hasta prontito hasta pronto gracias a todos